Un invitado muy especial, son las 7.38 minutos, quiero saludarlo, me da mucho placer, por supuesto, saludar hasta ahora a Javier Ortiz, reconocido, analista político, estratega, republicano desde Washington D.C. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días, Nelson, un placer y honor estar contigo y tu gran audiencia esta mañana. Yo voto por Nelson Rubio, ese es por quien yo voy a votar. Te agradezco, pero no me interesa, muchacho, para nada, entiende, yo prefiero desde las vallas, oíste, mirar y saber y poder decirle lo que le digo a todos. Bueno, aquí lo importante es, y yo sé que tu programa lo oye mucha gente, te voy a decir un secreto, pero esto es entre tú y yo nada más, por favor. Claro, por supuesto. Sí, mira, la última vez que yo estuve contigo, yo sé que la gente oye, porque yo recibí una llamada de un oficial electo que me dice, Javier, no le digas a la gente que llame a la oficina, por favor. Las elecciones son cada dos años y que me dejen quieto en esos dos años y que no me llamen, porque después que yo sea electo, aquí la idea es que yo regreso en dos años para que me elijan de nuevo. Así que me quito el sombrero porque sé con certeza que tú tienes una gran audiencia, tanto así que me llaman a regañarme. Es increíble, Javier. Oye, quiero preguntarte algo, porque ciertamente en medio de todo este regreso a la inocencia, mala fe, o no sé cómo decirle, porque crees que ha cambiado mucho la percepción que había de Joe Biden después de este desastroso discurso a la nación, porque a mí yo me dio risa, porque dije, contra, pero qué populista me salió el presidente, que voy a darle crédito a la gente para que paguen la renta, que le voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que sé yo, que si, bueno, obviamente el tema Ucrania, el tema de Israel, en medio de todo el escándalo que tiene, la presionadera para los proyectos WOC en el país. ¿Crees que haya cambiado la percepción de la gente sobre el señor Biden en este discurso a la nación, que fue la semana pasada? Pero bueno, que yo creo que vale la pena hablarlo después que han salido otras encuestas y no sale muy favorecido tampoco. Vale la pena hablarlo porque él demuestra, demostró y sigue demostrando su compromiso total con socialismo. O sea, mira, hablemos en plata. En este programa se habla en plata, con la verdad. Cuando el presidente de los Estados Unidos o cualquier político le dice a ustedes que le van a pagar la renta, que le van a dar subsidio y todo eso, eso se llama socialismo. Eso es, le vamos a quitar dinero a la gente que está trabajando y se lo vamos a dar a la gente que por diferentes razones usualmente no quieren trabajar, se lo vamos a dar a ellos. Porque hay una gran diferencia en tener y ayudar al prójimo que lo necesita. Eso es diferente a decirle a la gente, mira, vete a la universidad, haz todo lo que tengas que hacer, toma todos los préstamos que quieras porque nunca los vas a pagar. No tienes que hacer servicio a la comunidad, no tienes que hacer servicio al país o a tus vecinos, pero no te preocupes que nosotros te vamos a subsidiar la renta, la educación y todo eso. Y eso va directamente contrario al sueño americano. Y como me estaba diciendo aquí recientemente hace unos días alguien, me dice, mira, este país, nosotros nos hemos convertido en el país de las especialidades. Aquí, dice este señor, que sus ancestros eran de un sitio en Medio Oriente, dice, aquí mis ancestros llegaron aquí buscando el sueño americano, todo el mundo quiere ser americano y todo eso. Y ahora me encuentro que mis niños, dice el señor, en la escuela le están enseñando cómo no ser americanos. Fíjate bien, cómo no ser americanos. Nosotros tenemos un sistema escolar que ya está preparando a la juventud para decir nosotros no somos americanos. Y lo vemos en lo que está sucediendo en estados como Michigan, lo que está sucediendo en, estaba hablando uno de tus oyentes de lo que está sucediendo en el estado de Georgia, que en qué cabeza cabe que en los Estados Unidos hoy hay gente que dice que apoyan a Hamas y que ni siquiera quieren hablar que los palestinos son rehenes de Hamas y que aquí el malo es Hamas. Y de momento Israel, atacado el 7 de octubre del año pasado, se convierte en el malo. Acuérdate que es que yo soy bruto, hoy es lunes, solamente me he tomado una taza de café, yo vengo a aprender a tu programa, pero yo me quedo literalmente anonadado de que en los Estados Unidos nosotros como pueblo estamos subsidiando y pagando de cómo destruir el país desde adentro. Eso a mí no me hace ningún sentido. Y el presidente de la semana pasada, en su discurso, confirmó que ese es el compromiso que él y el Partido Demócrata y los otros candidatos demócratas tienen con el futuro de nuestro país. Y es que resulta aberrante en medio de todo lo que está pasando, porque yo digo, caballero, hay una pérdida total en cuanto al sentido de lo que se está viviendo en política en la nación americana, porque uno se pone a mirar las noticias, uno se pone a mirar todo el proceso que se está viviendo, la película que tenemos que ver. Yo miraba las declaraciones de muchos presidentes, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, porque han tratado de minimizar el tema migratorio, la propia, el disculparse al presidente por decir que no es indocumentado, que no es ilegal, sino que es un, perdón, que es un indocumentado, no un ilegal el que cometió el crimen, o hablar entonces de temas que son tan sensibles como la muerte de un ciudadano norteamericano, el aumento de la criminalidad en las ciudades y que en alguna medida se está achacando también a determinados elementos dentro de la migración, porque no se puede generalizar tampoco, pero yo digo, es un disparate. Por ejemplo, me molestó que del dinero que se aprobó ahora, le dieron al Departamento de Justicia una gran cantidad de dinero, al Departamento de Agricultura, al Departamento de Comercio, al Departamento, pero eso es el propio Senado, la propia Cámara de Representantes, cosas que yo digo, bueno, al final no entendí, no le dieron la plata que quería Biden ni para Ucrania, ni para otras cosas de estas de proyectos WOC, para el aborto, y toda esa película, pero es incomprensible también el destino de muchos de estos dineros nuestros como contribuyentes y la forma en que los políticos desde el Congreso de Estados Unidos, llámese Senado o el Congreso, aprueban para, no sé, bueno, porque el temor de que va a cerrar el gobierno y todo el miedo, porque entonces dicen cosas que no son reales, que si los viejitos no van a tener, que si va a faltar el dinero para la emergencia, y a esto y a lo otro, cosas que no son, repito, reales, realmente. Así es, y fíjate, cuando nosotros hablamos del presupuesto de los Estados Unidos, que al final del día esto nos debe a nosotros preocupar, porque el dinero sale de nuestro bolsillo, o sea, cuando ellos hablan de que el gobierno gasta dinero, están gastando nuestro dinero, y están gastando el dinero que nos dicen que tenemos que pagar en nuestras contribuciones todos los años, donde nosotros no tenemos mucha injerencia, excepto la elección de estos oficiales públicos en la Cámara de Representantes y en el Senado, que son los que allá deciden cuánto nosotros vamos a pagar de impuestos, o cuánto no se va a pagar de deuda, o todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros vemos lo que ellos hacen, y cómo gastan el dinero, y en qué gastan el dinero, muy poco, muy poco va para la protección de nuestro país, sea la frontera, sea en la cuestión de China, Rusia, Irán, toda esa gente. Y entonces, lo increíble de todo esto es que cuando personas como tú, como yo, como nosotros, como tus oyentes, le preguntan a estos oficiales electos, ¿cómo a ustedes se les ocurre gastar dinero en las cosas que ustedes gastan dinero? Pues nos dicen a nosotros, pero es que ¿cómo se les ocurre a ustedes preguntar eso? Mira, dato importante, en el Departamento de Defensa, por la primera vez, el Cuerpo de Infantería de Marina recibió hace una semana hasta atrás un reporte que dicen que ellos financieramente están bien, están haciendo todo bien. Es el único, es la única dependencia del Departamento de Defensa que en la existencia del Departamento de Defensa ha recibido un reporte positivo de cómo se utiliza el dinero. Pero, oigan bien lo que acabo de decir, la partida del presupuesto, una de las partidas más grandes del presupuesto de los Estados Unidos, por primera vez, una dependencia, la más pequeña, ha recibido un reporte positivo de cómo gastan nuestro dinero. Entonces, cuando uno llama y le dice a los representantes, a los senadores, ¿cómo es posible que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no sepa dónde están los billones y billones de dólares que se le han enviado a Ucrania? Y que la respuesta sea, ¿pero cómo ustedes se atreven a preguntar eso? Pues eso te da un buen indicio de dónde estamos como país. Y, en mi opinión, le da toda la razón al pueblo a llamar a sus congresistas. Sí lo dije, por favor, para que el que esté oyendo sepa que lo dije. Llame a su congresista, llame a su senador, escriba a la Casa Blanca, dígale, ese dinero es nuestro. Y ustedes fueron electos para el bienestar del pueblo. Ustedes no fueron electos para proteger a Ucrania y todo eso. Ustedes fueron electos para protegernos a nosotros. Y ustedes juramentaron para la protección de América, no de otros países. Que lo tenemos que hacer. Sí, lo tenemos que hacer. Pero la caridad, como he dicho en este programa en el pasado, empieza en la casa. En la casa. No se puede hacer, como dice el refrán Javier, candil de la calle y oscuridad de la casa. Lamentablemente, esta administración, porque yo digo, y luego salen los super expertos, que si no, que si el tema de la seguridad y que si nos va a afectar, dígale, pero afectarlo más. O sea, hay mil cosas que nos están afectando a nosotros. Pero cuando tú además sabes que está decreciendo el número de gente que quiere inscribirse en el ejército, que están disminuyendo los fondos para poder atender a los veteranos, que realmente el dinero que le dan a los pensionados en este país no les alcanza de modo real. Cuando no hay programas que estén ayudando realmente a la gente, y tú dices, y este señor gastándose en función de qué, cuando hay tanta nebulosa intriga, preguntas, dudas con relación al propio dinero, a las relaciones de la familia Biden con Ucrania, todo lo que ha ocurrido, que todo el mundo lo sabe, que no vengan ahora, que si yo estoy inventando, estoy difamando, estoy creando teorías conspirativas, es lo que se ha hecho público, incluso por la propia computadora de baby Biden, etcétera, etcétera. Oye, ¿crees tú que sea factible el debate entre Biden y Trump? Él ha dicho que sí, pero que él le va a poner condiciones. Dictador igual, o sea, dice que el otro es dictador, entonces, que tiene que haber determinadas condiciones para él debatir. ¿Cuáles, por ejemplo, serían las condiciones que Biden pondría a Donald Trump en un debate? Me imagino que debe ser grabado, donde ellos puedan decidir lo que el pueblo va a ver, y que puedan decidir qué respuestas que ha dado, son aptas para que el pueblo vea, para esconder, no lo digo yo, lo han dicho ellos, para esconder, cuando el presidente no sabe dónde está. Me da mucha pena. Y yo he tenido el privilegio de conocer al presidente cuando era senador, y cuando estuvo de vicepresidente. A mí me da mucha pena con lo que está sucediendo con él. Primero, porque ha sido secuestrado por la extrema izquierda de los Estados Unidos, que quieren cambiar, la extrema izquierda que quiere cambiar el partido. Estamos hablando de un presidente que cuando estuvo en el Senado, trabajó de la mano con republicanos para establecer reglas, de leyes anticriminales para proteger las fronteras y todo eso. Me da mucha pena que este señor, a esta etapa de su vida, ha sido secuestrado por esa extrema izquierda. Pero las reglas son simples. Nosotros lo que tenemos que ver es, si vimos cinco minutos de lo que sucedió la semana pasada, entendemos por qué la campaña de él y la gente allegada de él no quiere que el pueblo vea lo que está sucediendo. Y me da mucha pena. Pero las reglas van a ser simples. Ellos quieren establecer reglas. Creo yo que ellos puedan grabar eso, que no sean vivos y que decidan ellos qué es lo que el pueblo va a ver. Sí, pero por demás, si es organizado por alguna cadena más allá del propio... Porque quien debe organizar esto en este sentido tiene que ser la comisión esta de debates, que es federal, se supone que no sé qué. O sea, bueno, abro cierro comillas. Evidentemente, el propio Trump denunció y dijo que todo el mundo sabe la imparcialidad parcial de esa comisión. Pero entonces los norteamericanos vamos a tener que comernos el cuento, vamos a tener que aceptar lo que nos digan, porque se trata de imposición, se trata de establecer políticas, se trata de todo a la manera y al modo de pensar de ellos, como ellos quieren. Que nos uniformen como a los norcoreanos entonces, nos pongan los estándares de peinado, nos pongan, no sé, cosas de ese tipo que verdaderamente yo creo que son alarmantes en términos de política. Cuando además deciden, no hay otro candidato dentro del propio partido, sino que únicamente es el presidente, sin elección, lo decidió así el Comité Nacional Demócrata. Ya yo creo que por ahí la antidemocracia dentro del partido de democracia reinó de manera plena, ¿no? No nos olvidemos que usted es el presidente que dijo cuando estaba corriendo, cuando estaba escondido y estaba de candidato para ser presidente, que en este país se vean libertades, que él no iba a hacer nada, que violentaran esas libertades, de que las vacunas iban a ser, las personas iban a poder hacer decisiones si se querían vacunar y todo eso. Yo me acuerdo de eso. Pero después todo cambió, ¿eh? ¿Quién se acuerda? La novela fue otra. La novela fue otra totalmente, Javier. ¿Entiendes? La novela fue otra. Sí, yo sé. Él dijo todo eso y después como que él se olvidó de lo que había dicho y le dijo, no, no, aquí el que mando soy yo, el gobierno. No nos olvidemos que este señor tiene un compromiso claro de que el gobierno dicta nuestro futuro. No lo digo yo, lo dijo él con sus propias palabras. O la vicepresidenta que dice que el gobierno es dueño de nuestros hijos. ¿Entiendes? O sea, señora que no ha parido, Dios me perdone, ¿no? Por decirlo de esa manera, pero dice eso ella, ¿no? Que es dueña de nuestros hijos. Por eso ellos han hecho, ellos tienen un compromiso claro de que el gobierno es el que dicta el futuro. No, no, no. Es el pueblo. La constitución de este país, de este gran país, de los Estados Unidos de América, dice que somos nosotros el pueblo los que le damos poder a esta gente y le damos poder cuando vamos a la elección. Y ahora con toda esta tecnología que tenemos, nosotros los tenemos que fiscalizar, creo que es la palabra en español, cuando están haciendo cosas que se supone que no estén haciendo. Y, bueno, la vicepresidenta nunca dice nada, muchas palabras que en realidad no dicen nada. El presidente ya dice muchas cosas que no se entienden. Oye, lo que sí la señora hace ejercicio, ¿oíste? Porque yo me he quedado con la imagen aquella de ella en pleno discurso, se levantaba y se abagachaba y dice nada. Oye, se me acabó el tiempo, Javier, pero me quedé con el resorte Harris, ¿entiendes? Porque se levantaba y se paraba y la cara del presidente de la Cámara era un poema al lado, ¿entiendes? O sea, con las barbaridades que decía el Mr. President. Pero, bueno, oye, Javier, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos a través de América Radio y en este programa. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.